Yo quise el fin y había más, yo quise más, no había fin Lo que yo quise encontrar estaba atrás y no aquí Desde las sombras no vi las sombras y no vi luz No voy a llorar si nadie me acompaña No voy a dejar ni un camino sin andar Aunque sea el fin del amor, yo he visto el fin del disfraz Yo quiero el fin del dolor, pero no hay fin, siempre hay más No existe sombra, no existe culpa, no existe cruz No voy a esperar las caras que yo extraño No voy a esperar que el vestido hable por mí Y en medio de las lluvias del invierno No hay tiempo ni lugar, yo sé que entenderás que amor Para quien busca una respuesta es un poquito más que hacerte bien Yo tuve el fin y era más, yo tuve más y era el fin Yo tuve el mundo a mis pies y no era nada sin ti Yo sé la línea final Tu amor tan fuerte como el mambo Tu amor para volar el mundo Tu amor me enseña a vivir, tu amor me enseña a sentir Yo tuve el fin y era más, yo tuve más y era el fin Yo tuve el mundo a mis pies y no era nada sin ti Seremos salvos por nuestro amor ¡Bravo! 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 ¡Bravo!